donde la ley lo prohíbe. En cuanto a la segunda pregunta que usted me ha hecho, pues mire usted, yo creo que es muy importante y tengo que hacerme eco de las palabras que ayer hizo el Rey, que me parecieron magníficas, sobre el cumplimiento de la ley, de que la ley no es un merotrámite. Yo, por tanto, no pongo en cuestión que la alcaldesa de Barcelona suprima un busto de nuestro anterior Rey, al que yo creo que todos debemos de agradecerles todos los años que ha trabajado para todos nosotros. En fin, yo sinceramente no lo haría, yo mantendría el busto, creo que el Ayuntamiento de Barcelona tiene espacio suficiente para rendir, en cierto modo, un homenaje a alguien que ha sido muy importante en la historia de nuestro país, pero en todo caso sí la diría que tiene que cumplir la ley, es decir, que los símbolos que establece la ley también son la figura de nuestro monarca actual. De la misma forma que tenemos obligación de cumplir todas las leyes, tenemos que poner también la imagen, no sé si en una fotografía o en un busto o como quiera, del Rey como presidente de esa administración, como sucede en prácticamente todas las administraciones, en que hay que tener un retrato del Rey. Mire, yo es que no estoy de acuerdo en que hay que eliminar, porque de alguna forma el Ayuntamiento de Barcelona, el edificio que yo conozco, es un edificio grande, tiene lugar suficiente para poderlo situar en otro lugar. Aquí hay múltiples objetos que llevan muchísimos años, que yo desde luego no he tocado absolutamente ninguno, y que lo que pretendo es hacer, conservar y marcharme, y que estén en la mejor situación para todos los madrileños. Porque esto es lo que no haremos.